Yo lo que hago es controlar la corriente máxima y el TOF ¿Vale aquí? Todos los parámetros Corriente máxima y TOF Corriente máxima y corriente mínima Control a P2 constante Control de la banda de variación De lo que sería el... En este caso el control es el rizado Y control del encendido a frecuencia constante La I máxima y el periodo Los dos parámetros controlados Fíjense que en este caso está claro Es el tipo de trabajo que determina el TOF Bueno, pues aquí podemos tener este tipo de control Control básicamente corriente Y aquí tenemos los tres modos que hemos dicho El primero de ellos, control a TOF constante Yo lo que hago es controlar el valor de la intensidad máxima Hago que conmute cuando el valor que adquiere la intensidad Es igual a la intensidad máxima Por tanto, es lo que varía en este caso el TOF El TOF Y control de la banda de variación Estoy variando en este caso el rizado O en este caso Tengo aquí, varío el periodo Y controlando con respecto a la intensidad máxima En este caso la frecuencia constante En este caso el TOF es constante Son tres estrategias distintas No tenéis más que coger Cualquier libro, por ejemplo, de National De National Semiconductor O en línea De National hay bastante Coger los PDF Y ver que tenéis circuitos de control En modo tensión, en modo corriente Para ver cuáles son las distintas características Arriba tenéis la comparación Entre lo que sería el diagrama de bloques De un circuito de control en modo tensión Claro este, aquí estamos acostumbrados a ver Y este, en modo corriente En este caso lo que estoy testeando arriba Es la tensión de salida Y en este caso lo que testeo es la tensión Y la corriente también Tengo tiempo Tengo dos lazos Un lazo aquí Que es el lazo de comparación de la tensión Luego, además, tengo otro lazo Que es el lazo de corriente Un ejemplo de circuito integrado Es ya antiguo Es el LM38S40 En Atena Que es un regulador universal De conmutado Y Se puede darnos corriente De pico de hasta 1.5 amperios Y bueno De 2.5 Y 40 voltios de tensión de entrada ¿Qué elemento incorpora? Si observamos aquí Pues incorpora El transistor de salida Que normalmente habrá que Utilizarlo para atacar A otro transistor externo Si queremos tener más De la corriente Que nos da el sistema Puede utilizarse también directamente En pequeñas corrientes No hace falta Utilizar el transistor externo En pequeñas corrientes Nos da también El afilador aquí Que vamos a emplear Para la señal triangular Colocando un condensador Y una resistencia externa ¿Veis? Variando la frecuencia Nos da el comparador Dos comparadores Este y este Que podemos utilizar Perfectamente Para el nuevo circuito de control Inclusive Nos da un diodo volante Que tenemos aquí Por tanto Nos da la señal de referencia También O sea que prácticamente Vamos a necesitar Muy pocos elementos externos Vamos a ver a continuación Dos ejemplos Para este tipo De circuito integrado En este caso concreto Sería un convertidor De tipo directo Reductor Y veis que prácticamente Lo único que necesito Es la bobina El condensador De filtro externo Y la resistencia De realimentación Que determina Lógicamente La tensión de salida Que quiero obtener ¿Verdad? Variando este potenciómetro Vario la tensión de salida Aquí En fin y al cabo La realimentación del sistema Determinada Por esta relación Entre R1 y R2 Y esto es igual Que en el caso De la fuente regulada Que hemos visto en clase Tensión de entrada Y luego le aplicamos aquí El condensador Que utilizo Para el generador Este condensador Se elige En función De la frecuencia O filación El propio fabricante Determina Unos rangos Y las características Y la resistencia En este caso De cortocircuito Es importante colocar La reseta Vemos poquitos elementos externos En este fabricante Tiene una hoja De características Muy completas Viene inclusive Cálculos Para cada una De las diferentes configuraciones Hechos completos Y está muy bien Esa es la forma De donde Que aparecería Que son las que hemos visto antes Esta es la tensión En extremos Del transistor En conducción Y en corte La del diodo Entonces que Esta es la corriente La corriente Del transitor La corriente del diodo Sea de ese diseño Para que la corriente Sea mínima Justo sea cero En el límite La corriente por la bobina Y está la tensión Por el condensador Y la corriente por el condensador Por sus fórmulas correspondientes Que son las mismas Que hemos visto En el diseño del sistema Un ejemplo Un ejemplo concreto Para cálculo Por ejemplo De 25 voltios De entrada 10 voltios De salida 500 miliamperios ¿Eh? Con una intensidad De pico Que vamos a considerar Siempre Que es el doble Lógicamente Porque es utilizado De las 500 miliamperios Y de 501 500 0 En ese límite Y luego habrá que Sobre dimensionar Pero bueno 501 500 Entonces Aplicando Las diferentes fórmulas Obtenemos En principio Un valor de T on Y de T off Y por tanto bueno El ciclo de trabajo Que hay que aplicar Para obtener Este valor En función De la frecuencia La inductancia Que vamos a necesitar 248 Que es la que me compuesto antes Aquí lo que están haciendo Son los cálculos De De esta fuente de alimentación ¿Ok? Tendríamos entonces Hemos dicho La bobina El condensador Que sale de 50 microfaradios Para un rizado de 0,1 Que es el que nos está diciendo aquí Cogemos lo que esté por encima De 50 Que tenemos que tener en cuenta Que la condensación Dijimos que los condensadores De filtro Suelen ser Grandes ¿Ok? Suponiendo que Por la red de realimentación Circuito de un miliamperio Calculamos R1 y R2 Que es la red de realimentación externa Y calculamos Los dos valores De R1 y de R2 La suma de R1 y R2 que es K Y de R2 que es 1,3 ¿Otra configuración? Vemos que esta Es la configuración elevadora Que tenemos aquí a la derecha Se puede utilizar con este mismo circuito Cambiando la configuración Básicamente Casi con los mismos elementos Un convertidor continuo y continuo Que desde 5 voltios Obtendríamos 15 voltios ¿Vale? Ya estamos finalizando Vamos a ver unas consideraciones El hecho por ejemplo De que el transformador No sea ideal En el caso de 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 Convertidores continuo y continuo Con acoplamiento por transformador El transformador ideal Que sería El que sería representado De la transparencia Tenemos la U1 U2 I1 U2 Tensión por corriente Igual a tensión por corriente También puedo ver La relación De U1 I2 En función del número de espiras La relación de I1 I2 En función del número de espiras Conceptos teóricos De transformadores Que están aquí, ¿no? Se considera que la permeabilidad Que tiene el transformador Es infinita Bien Aparece una energía Que hay En el propio transformador En los devanados El transformador Que se llama energía Bagenetizante Que es la energía Que se ha almacenado Además, bueno La prueba que tenéis Cuando estamos viendo Las prácticas Que saltan muchísimo Los posibles Cuando el condensador Cuando se enchufan Los transformadores ¿Por qué? Porque si tenemos Sobre tensión muy grande La propia Inductancia Bueno La energía magnetizante Que es común En ambos devanados Pues tengo que dotar De un camino Para dicha energía Y entonces Se suele colocar Un tercer devanado Que es este Que aparece por aquí Con un diodo Que es el que provoca La desmagnificación Del transformador Este tercer devanado Que aparece por ahí También en el sistema ¿Verdad? Pues ya aparece N sub 1 N sub 2 Y N sub 3 Fíjense por ejemplo En esta configuración Que el DS1 Que la configuración Sería La corriente circularía En este sentido Durante el off Y durante el off Sería ahora En este mismo sentido En este sentido Es el mismo Como hemos visto antes Coloquen aquí La señal de entrada Aquí el transistor Es el mismo ¿Verdad? Porque en este caso El transistor está aquí Puede ser el transformador Estas serían Las tres configuraciones No Estas serían La configuración Forward Que es el paso De convertido en directo O book A Configuración Contraformador ¿Cómo conduce? Tendríamos al principio Esta es la configuración Esto sería Durante el to La corriente circularía En este sentido Durante el to Circularía Ahora a través del diodo Como vemos aquí Perfectamente Esto sería El mismo que Hemos puesto aquí Pero ya Con su tercer demanado Aquí desde la imagen De la identificación Que suele aparecer aquí Representado De esta forma Este sería El ideal Podemos decir El transformador El transformador También nos vale Como Bobina Como cnf de energía ¿Vale? Esta sería Esta sería Otra configuración Vamos a pasarla Porque ya No voy a tener mucho En ella Este sería El puente Que hemos visto Antes Puente de cuatro Transistores Puesto Y Básicamente Funcionarían Dos a dos Sería El 1 y el 3 Y el 2 y el 4 El diagonal Acoplado con un transformador Aquí En este caso Un secundario Intermedia Los dos diodos Que se encargan De rectificar la señal Puesto que aquí tenemos La señal Alterna ¿Vale? Que los diodos evitan Con su visión de negativo Solamente Dejan pasar a positivo Y pues tenemos ya Los líneas de condensador ¿Vale? Esto lo podemos encontrar En esta otra aplicación De 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 SGS ¿Vale? Es decirlo ya Porque tiene Todas las configuraciones Y tiene toda la La formación Bueno Terminamos Este bloque Nos quedarían Dos sesiones Donde Vamos A comentar El circuito de control El próximo día Vamos a repasar Conceptos de realimentación Que habéis visto En revolución automática Estabilidad del sistema Que condiciones Debe de cumplir el sistema Margen de fase Margen de amplitud Y después Intentaremos diseñar La realimentación De nuestra fuente Para que cumpla Con esos requisitos Para finalmente Explicaros Cuál es la práctica Que tenéis que hacer La actividad Que no os preocupéis Que es muy sencilla Porque escoger Una nota de aplicación Que está prácticamente hecha Entenderla Traducirla Comentarla Y ver los cálculos De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo